Hubo un apriete, nosotros lo llamamos apriete, ustedes saben más que yo, igual que el periodismo, cuando uno saca una nota que puede molestar o no, gustar o no en un diario, normalmente está el derecho a réplica, que en ningún momento se negó, nadie me hizo llegar nada, o sea, nunca entendimos el porqué del apriete que se pasó, pero bueno, es indudable que el intendente actuó así, porque ni siquiera hasta el día de hoy el intendente llamó. En ningún momento se puso a disposición ni de mi familia, ni de mi esposo, ni mía, ni de nadie. No recibimos nunca absolutamente ningún llamado de nadie. El apriete consistió en que llegaron a mi domicilio particular, bueno, primero en el documento consta un domicilio, fueron a ese domicilio cuando cortan la calle los móviles de control del tránsito, son inspectores de tránsito de la Municipalidad de Mercedes, vestidos con la ropa de inspectores de tránsito, con tres móviles identificados obviamente de tránsito y tres motos. Van a ese domicilio, ahí les dicen a los vecinos que, bueno, que me estaban buscando a mí, les dicen que no, que hace un año y medio o dos que yo ya no vivo ahí, fueron a averiguar dónde vivía mi domicilio particular, se acercan ahí, no notaron que en el frente de mi domicilio hay cámaras, no las notaron, para nada. Salen las de mentirlo, al otro día dijeron que no, que nunca habían ido, después sí, cuando ven la tapa del diario, de mi diario, dijeron, bueno, acá se complicó. Entonces sí, salieron a decir que sí, hubo varias versiones que fueron a hacer una nota, que no fueron, que hubo una nota que estaba en disconformidad, no, no había nada. La nota nunca llegó, si hubo una nota de disconformidad no me llegó nunca. O sea, si fueron a mi casa con semejante despliegue que hicieron, hubieran dejado por debajo de la puerta la nota, si es que realmente era así. Pensaron que adentro de mi domicilio estaba yo, no estábamos nosotros, estaban mis dos hijos, uno tiene, la nena tiene 13 y el varón tiene 15. Y no saben lo que sufrieron, no se dan una idea, lo que sufrieron y los sustados que están. Los funcionarios del intendente, bueno, el intendente nunca habló, los funcionarios sí se solidarizaron conmigo, pero pidieron por favor que no los nombre. Me pidieron estricta reserva de los nombres porque tienen miedo. Fui la única en la ciudad de Mercedes, en las anteriores elecciones, que apoyó al intendente. Todo el mundo estaba en contra, el diario lo apoyó. No te voy a decir que fui estrictamente selvista, pero le abrimos las puertas en el diario. La relación mía con el intendente era excelente. Supongo que debe ser, por una nota periodística, que ese fue el detonante para mí, hubo una usurpación de terrenos donde el intendente municipal manda a usurpar unos terrenos, la gente que él manda a usurparlos, graban, lo graban. Hubo después, bueno, una discusión entre los dueños, entre un dueño, que en realidad es uno, el dueño del terreno, y los que fueron a usurpar, y le dicen, mirá, o vos mentís o miente el intendente. El intendente nos autoriza a usurpar. Le dan esa grabación al dueño y ahí, bueno, el dueño hace todas las acciones legales que tiene que hacer. Yo lo único que hice fue transmitir lo que dijeron, lo que dijo el dueño del terreno. Ya que los inspectores saben dónde vivo, por lo menos pedí disculpas. Estoy en desacuerdo con la forma y el modo que lo hicieron, porque no es justo. Aparte estamos en democracia. Es evidentemente que tanto los inspectores de tránsito como el director de seguridad o de control urbano no lo saben. Desde el primer momento fue una atención personalizada contra una denuncia hecha y concreta, en principio por la madre de familia y por la funcionaria de la parte privada en cuanto a lo que es difusión y libertad de prensa, y lo cual nosotros tenemos un eje fundamental como policía es de velar por esas circunstancias. Ella tiene en palabras nuestras y en lo que nosotros vamos a recopilar para poder ayudar a la justicia, las garantías de todo lo que necesite para poder vivir tranquila, que es lo que nos pidió a nosotros recién, y que podamos adornarle a la justicia todo lo que sea necesario como para avanzar en investigación. Eso es fundamental, ese es el eje de esta reunión, y personalmente a los ojos garantizarle todo lo que la policía de 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 la policía iba a hacer para que ella esté tranquila.